Senador Bagué, por el Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, le corresponde el uso de la palabra al senador Zubiaga Cárate. Señor presidente, señorías del Grupo Socialista, compartimos la filosofía que inspira esta moción, porque bajo la inmaculada colaboración público-privada se esconde una ideología que socava los servicios públicos y dinamita la cohesión social. Si permitimos que el mercado defina el alcance material de nuestros derechos, habrá quien pueda pagarse una vivienda, una educación, una formación universitaria, unos cuidados, una sanidad de calidad y habrá quien tenga que conformarse con servicios miserables o quizás sin ellos. Por eso la universidad pública debe ser reforzada sin ignorar al mercado, pero no al dictado del beneficio privado. Las claves para impedirlo son ya conocidas, controlar la creación de universidades privadas, mejorar la financiación de la universidad pública y diseñar una carrera docente y universitaria que acabe con el precariado, puerta de entrada del deterioro del servicio público. En ese sentido, aplaudimos el apoyo a la figura de los ayudantes doctores y el arbitraje de mecanismos para combatir las bolsas de precariedad, leo en la moción. En desarrollo de este último punto, instamos al Gobierno a que solucione definitivamente la lamentable situación en la que la ley ha dejado al profesorado sustituto de la Universidad del País Vasco, situación que he podido conocer de primera mano. Jóvenes investigadores doctores me van a sustituir en la docencia por 800 euros mensuales porque se entiende que en teoría política no hace falta investigar. Sabemos que se está intentando acabar con este problema y que al final todo depende de una financiación suficiente, una financiación estatal, autonómica, pero también de las prioridades de cada universidad, a veces muy poco sensibles a las condiciones laborales de su profesora. Aunque la consignación del objetivo de inversión del 1% del PIB en la propia ley es evidentemente afortunada, sería deseable una mayor ambición en el porcentaje y una rápida concreción del aumento de gasto. No sea que el retraso en los presupuestos o la deriva militarista en el direccionamiento de los fondos públicos, no olvidemos que los fondos para la muerte, en este caso para los ejércitos, van a subir al 2%, acaben con este objetivo deseable del 1%. Por no hablar de la apuesta por lo privado que esta moción pretende combatir, no sorprende la falta de corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos de la derecha porque ya sabemos de su preocupación por la igualdad, una igualdad formal, no material, que aumenta la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, la voluntad de disciplinar con toda razón a los gobiernos derechistas no debería afectar a la autonomía de las comunidades autónomas que sí están dispuestas a asumir su parte en la financiación pública. Es más, en esta y en otras materias el reconocimiento de la plurinacionalidad tendrá que ir acompañado de un adelgazamiento radical de la legislación básica del Estado. Hay que desloapizar el modelo territorial. Por eso, si se trata de reforzar la universidad pública, somos aliados fiables, sí, pero nunca aliados subalternos. Gracias.